El Día de la Edición Coleccionista 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 un ataque con el bicho atarjeteados si estáis a la distancia suficiente le golpearéis al enemigo wow, que guapo, tío, como se ve ahora es que este juego me ha dejado maravillado y más habiéndolo probado en PS3, que además lo he probado en PS3 esto es una maravilla la jugabilidad es brutal, yo lo iré viendo conforme vayamos siguiendo por la serie de gameplays ese ese fantasmilla que habéis visto por ahí, mira, ahí está que vais a pasar, esos son otros jugadores que están jugando con la misma pantalla que están en el mismo sitio que estás tú, en el server que estás tú, y de vez en cuando te van saliendo y vas viendo los fantasmillas de la gente, igual que a mí me verá otra gente en modo fantasma, pues que esté también haciendo por aquí, por la zona ahí lo veis al fondo bueno, es un tema que está muy bien implementado luego ya os explicaré como invocar a otros personajes y quedar con los colegas ahora de momento esto es como una especie de prólogo que tiene el juego para que veáis más o menos los ataques, los movimientos sobre todo como podéis ver es mucha paciencia paciencia de momento cuando no tenemos nivel no se puede ir a saco hay que esperar controlar el personaje controlar el enemigo e ir golpeando entra le dejas que te ataque, esquivas y vuelves a entrar y otro golpe y así poco a poco hasta que acabas ahí estamos tener equipadas las gemas de vida que os dan vida cuando las usáis progresivamente ahí cuando se cae otro golpecito y ahora ya está dos en el golpe aprovechar cuando se ponga así de rodillas porque es donde le podéis tocar la cabeza es donde más daño lo hacéis esto es y ahí estamos venga ahí están ahora ha dejado el loot ha dejado caer el loot que en este caso es un anillo de piedra muy importante porque es un anillo que aumenta ahora como podéis ver ahí reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo o sea cuando le deis un golpe con un arma a un enemigo lo desestabilizáis porque en este anillo puesto aún lo desestabilizáis más con lo cual es más vulnerable al siguiente ataque vale ahí habéis cogido otro cadáver que había con otro objeto y nada pues volvemos a la hoguera volvemos a la hoguera a recuperar los estus en este caso no hemos usado ninguno hemos estado usando las gemas de vida el estus te recupera directamente así que aquí en la hoguera también tenemos una caja de objetos para ir dejando los objetos que no queremos llevar en el inventario pues lo dejamos ahí en la caja es como un bagul y también podemos encender antorchas como podéis ver es como nuestro salvavidas vale pues nada pues estos han sido los primeros pasos vamos a seguir un poquito más adelante para que veáis un poco la combinación de luz como hacen las luces dinámicas la verdad es que es una pasada el juego y os iréis encontrando como veis pues diferentes nieblas que son para entrar a diferentes fases del juego que os iré explicando más adelante con la serie vale espero que no se haya hecho mucho tocho gracias por visualizar si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal gracias viciados adiós